Todo movimiento que lleve a un golpe de Estado será respondido con una verdadera movilización popular. Eso es lo que ha señalado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuando empezó a enfatizar la posibilidad de movilizarse ante la posibilidad de lo que llamó un golpe de Estado. La presidencia ha solicitado organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio y departamento. Igualmente solicitó a las gremiales de docentes que el 8 de febrero harán una manifestación para presionar a la Corte Suprema a que elija a un nuevo fiscal que reemplazará a la actual Francisco Barbosa, ayudará a organizar las coordinaciones de las fuerzas populares. La nueva referencia al golpe de Estado la hizo Petro luego de reunirse con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, y con el vicepresidente de ese alto tribunal, Octavio Teijeiro, con quienes dialogó sobre la urgencia de promover el respeto entre todas las instituciones y sectores del país para salvaguardar la solidez de la democracia colombiana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!